La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¿A ti uno deudamos? ¿A todo el caldo de tu uno? ¡Ah, tú lo tienes! ¿Tú lo tienes? ¡¿Por qué te envíes? ¿Cómo te envíes? Búras 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 Níkos Entonces, ¿qué dice el búrra? ¿Qué dice el búrra? ¿Qué dice el búrra? El búrra es increíble y me traigo el búrra y me traigo el búrra ¿Líga cosas? Líga, mañana. ¿Ah, mañana? En una hora o dos es un búrra es un búrra es un búrra y es un búrra de 14. Pero, ¿qué le hicieron? No, no. ¿Puedes que el búrra? ¿Qué ayer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has o búrra? ¿Qué haces? ¿Has aquí? ¿Has aquí hay un búrra de un búrra? ¿A newspaper? ¿A que no tienes las muñones? Ah, ¿tienes la guerra? Sí, lo ha hecho acá a la cubana ¿A que has hecho la guerra? ¿Ejo eso? ¿A momentan? ¿Los muñones? ¿No, las muñones? Bueno, no sendes todos todos los que me parecen a la gente. No, si dejes, hacen borrullos. ¿Cuántos consejos parecen a mieps y no eran de las mujeres, etc. Me pregunté que era el,... Me pregunté, ¿no me puses? ¿Qué es lo que es lo que me gusta? Pero no lo le damos. ¿Y por qué me dices? No me pude a una fila. ¿Por qué me dices? ¿Y por qué me dices? ¿Y por qué me dices? Estas son 700 euros. Pero otras 10 euros. ¿700 euros más altas? ¿Qué son las dos? ¿Y por qué son los kilos? Estas son para comprarlas para ganar. ¿Por qué te pagues? ¿Por qué se siente? Sí, para ver. Lo haré de 2 meses o 3 meses. Tienes que no se siente. No se siente el que se lleva a miro y se siente. Si, eso es el primer barrio. ¿Por qué se siente? Bien, bien. Bien, bien. ¿A qué parte de vosotros? Nosotros somos de Atena. ¿Por Atena? Sí, sí. ¿Cuántas zonas hay aquí? 9 partes. ¿Y qué es esto? ¿Gaidúrgios o Mularios? Sí, Gajidúrgios y Cipreica. ¿Gaidúrgios y Cipreica? Sí, sí. ¿Es muy alto? Sí, es muy alto. ¿Estas son más altas de la Gajidúrgios? ¿Estas son más altas de la Gajidúrgios? Sí, sí. ¿Cuántas zonas se quedan aquí? 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 Sí, sí. ¿Alguien de las zonas se quedan aquí? ¿Ahora es 5 años? ¿Por qué se conocen? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos a las zonas? ¿Uy a mí? ¿Los dedos a las zonas? ¿Los dedos a las zonas? No, no. ¿Los dedos a las zonas? ¿Los dedos a las zonas? ¿Los dedos a las zonas? Si nos cortan las cúpes, las 8 horas. Esto es más de 30 años. Si está en el barrio, es un barrio. Si nos pones una de las cazas, es muy rara. Es muy rara. Es un barrio. Es muy rara. Esto es muy rara. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Esto es lo que es lo que dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.